En estos momentos estoy grabando en off, porque ya a esta altura de la mañana, que son las 5 y media de la mañana, me están haciendo grabar lo de este Dion de mierda. Angela Zulivan, no podí estar con esa peluca pero maravillosa, se te veía arriba del escenario, haciendo una cantante joven, pero no podí dejar la peluca en el urinario, pos conchetumadre, porque andaba ahí pasapichí, las puntas las tenía ahí, pero es Dion de apichí. Quiero dar las gracias a todo el público, a mis compañeras, por el apoyo inmenso que tuve esta noche, ¿Qué personaje ibas a hacer tú esta noche? ¿Ahora? 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 Hoy, sí, Freddie Mercury, Queen. I want to be free I want to break free Ese era mi show, un poquito de eso, traía esta noche y no se pudo, seguí de mierda, dijo a mí. Bueno, venimos a hacer personajes de hombres, y me pregunto, ¿Por qué ninguna de ustedes se le veía paquete, andaban truqueadas, como se sienten mujeres las hueonas? En cambio yo, que soy versátil amoril, no, no vaya a poner eso hueón, porque después me van a gritar pasiva del público, como son los maricones mías. Un, dos, tres, ¡Eta! Bueno, y para terminar, Sullivan, que parecía ya el hueón de los indolatinos, y aquí tengo al guitarrista, te lo traigo. Bueno, voy a invitar a la señorita Cassandra Mamarini para que vean lo masculina que se ve, porque igual es un hombre, aunque tenga un higo seco, igual es un hombre. La voy a invitar a que se saquen los lentes para todos ustedes. No, eso no, esto es un personaje, yo iba a ser una ángel alternativa, yo iba a ser Mika. ¿Qué? Mika, love today. A Sarah Stevenson, a Sarah Stevenson, va a ser el ridículo porque hasta de hombre se ve mujer. Lumi, me voy a referir a ti esta vez, con lo que dijiste, oye, ¿cómo se te ocurre decir que yo parezco mujer? Es la guitarra de Lolo, es la guitarra de Lolo. Lumi, ¿cómo te venía a referir de mí que parezco mina, o sea, de hombre y de mujer? Mírame a mí, mírame a mí, o sea, mírate tú. Yo parezco guacho rico, en cambio al lado tuyo parecís de hombre o de mujer un guacho pobre. Señorita Gatiushka Molotov, usted vestía de blanco que parecía bombofica obeso mórbido después de un año intensivo en el McDonald's. Más encima con ese buzo tan arriba, hueona, no se te ve ni tula ni nada, es una cosa tan amorfa. Es como que yo te veo en la calle vestida de blanco, hueona, y pienso que están cayendo granizo 16.0. Señorita Stephanie Fox. O bototas, zapatillas, no sé cómo te dirán, cara con mango, porque tenía así un pedazo de nariz maricón feo. ¿A usted se le olvida de dónde viene? Usted viene de los Andes, ¿se acuerda que usted fue acólito ahí ganando monedas en el monasterio de Auco? No, es monasterio. Es templo, no, tampoco es templo. ¿Cómo se llama? No sé, pues yo no soy de la iglesia. ¿Dónde están las solteresas? Su antuario, su antuario. Sua, ella me corrige a mí, hueona, yo volaye a esta hoja dislexica. La vamos a sacar de oro, hueon, este backstage, pero el que lo entiende va a tener que hablar hebreo. Sua, eh, ¿cómo? ¿Dónde está la solteresa, pues niña? El estuario, digamos, de la naturaleza. Bueno, ahí mismo, ¿dónde viene la solteresa, pues niña? Señorita Catiusca Molotov Encuentro que es una falta de respeto Que hayan pedido personajes de hombres Usted primero que nada parecía ese cómico Al... Puta, se me va a olvidar Y voy a quedar como huevona de nuevo Señorita Catiusca Molotov Más encima, guatona de género ¿Pensabas hacer Américo? ¿Cuándo Américo ha venido con esa peluca Con esos ojos pintados Verde, fosforescente Pero de esas maracas de doble Pero última ¿Cuándo Américo trabajaba en un circo? Concha tu madre No podiste ser tan batúa Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro un cirujador ¿Qué importa? Que es verdad ¿Quién iba a ir a ser? Américo ¿Y Américo cuándo tiene ese pelo? Conchito madre Claro ¿A quién iba a ir a ser Catiusca? Bueno, me tocaba hacer un personaje de hombre Iba a ser Américo ¿Y cuándo primero que nada Américo tiene ese pelo bueno? Porque yo iba a ser Américo cuando yo lo conocí Con las mechas de clavo Ah, cuando... Cuando intentó violentarme cuando yo era una pequeña beba Janine Day ¿Hasta cuándo seguía haciendo el ridículo? ¿No te das cuenta que la gente se ríe de vos, viejo degenerado? Gracias a vos Conocí lo que era la cárcel Viejo culiao Que me demandaste por pedófilo Viejo loco Asca Sumatra ¿Quién pretendía ir de nuevo esta semana haciendo el ridículo? ¿Te parecía ya el perro lenteja de Patioplum? Asca Sumatra ¿Cómo tú? ¿Tú? ¿Te atreves a hablar de mí? ¿Guatón culiao? En cambio yo soy entradita en carne Pero tengo cara de cuica de la dieza Y mil veces voy a repetir el garabato que a ti no te gusta Chuche tu madre, chuche tu madre, chuche tu madre Porque ese garabato es de las nanas Y todas las chicas de las condes ¿Estefany Paz? ¿Ese llaman? Botota Ay, bueno, ¿se animiste? ¡Botota! Tampoco te voy a decir Stephanie Fox Porque tú de cuica no tienes nada Y aquí no te vas a venir a ganar Porque yo soy la reina de los Bacteis del año pasado Y tú con ese movimiento que es así como tirar para atrás tan fácil ¡Bombre, pero! ¡Bombre, que te vi ahí, po! Yo te voy a mostrar lo que tiraste para atrás Yo, porque yo soy la reina del Bacteis ¡Ten! ¡Ten! ¡Ten chocada! ¡Ten chocada! ¡Oye, estamos viejas! ¡No somos nada! ¡No somos nada! ¡No somos nada! ¡Ja, ja, ja! ¡No me traía que votar con Chetumá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se te olvida cuando te imaginas ahí? ¡Hueona enferma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No somos nada! ¡No somos nada! ¡No somos nada! ¡Ja, ja, ja!